¿Cómo va, Mechi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cholo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hubo movimiento de los productores, ¿no? Y bueno, sí, tenemos ahora la segunda parte de la nota de la asamblea que se hizo en Pehuajó. Si te parece, vamos a verla y después comentamos un poquito cómo viene la mano. A ver cómo sigue esta reunión desde la mesa de enlace. Ok, vemos la nota. Le he pedido tanto a Dios. Que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Esto tiene límite y nuestro límite llegó hasta este punto. Basta de ver funcionarios que nos apuntan con el dedo y que no tienen ningún mérito para estar ocupando los lugares que ocupan. Basta de recibir retos de funcionarios que el principal problema que tienen es poder demostrar la plata que han hecho sin trabajar, sin conocer ningún tipo de trabajo útil. Así que, en esa línea, vamos a seguir unidos, organizados y comunicados. Ante los graves problemas, miles de productores se reunieron con la Comisión de Enlace en Pehuajó. Nosotros lo único que no entendemos es el cielo, es la lluvia, el granizo, que tenemos que mirar para arriba y esperar lo que Dios nos mande. Pero que un gobierno se ensañe tanto con el productor agropecuario de la manera que lo está haciendo en la Argentina esta presidenta y todo este gobierno nacional es inconcebible. Porque defiendo el campo a muerte, entre comillas. He criado a mis hijas, vienen bien de familia. He pasado muchas inundaciones. He pasado lo bueno y lo malo. Pero para defenderlo y que mis nietos lo puedan recibir el día de mañana dignamente. Que no les roben lo que mi suegra construye. Creo que el campo, el motor del país, es el que le pone, digamos, el lomo al país. Es el generador del país. Y en el interior estamos sufriendo muchísimo de la obsecuencia de los intendentes. En vez de ponerse al lado del campo y ayudar a tirar el carro por la huella por adelante, tiran para el gobierno en contra del campo. Básicamente es eso. La verdad que quiero mi país. Me encanta lo que hago. Creo que somos un sector realmente legítimo. Y que hoy tenemos la posibilidad de estar a la cabeza de reclamos de toda una sociedad que sufre los mismos problemas que sufrimos nosotros. Entonces, hoy el campo está poniéndose al frente de los reclamos de la sociedad. Porque cuando el campo habla de injusticia, por ejemplo, en la retención, es tan injusta una retención como que no le ven el mínimo imponible de ganancias. O que los más pobres pagan el impuesto imponible. Entonces, queremos defender la justicia, queremos defender la república. Y por eso estoy acá. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Básico, ¿por qué no quisiste faltar en esta asamblea en Beguajú? Porque el gobierno nacional sigue equivocado. Una visión ideológica de que existe el oligarca del campo. Que vengan al campo a conocer lo que es el esfuerzo del productor, de sostener día a día una producción. Y con una política equivocada estamos perdiendo una enorme oportunidad, perjudicando a los pueblos, las ciudades, no solamente al productor. Y si se dieran cuenta de esto, venían el potencial y las ganas de trabajar que tiene el productor de campo. Por eso estoy acá. Yo tengo una esperanza de que por acá pueden venir vientos de cambio. Y la verdad que escuchando esta asamblea, que es distinta a la que habíamos escuchado hace algunas semanas atrás, en Azul, donde se endurecen las posiciones y donde también la propia comisión de enlace dice que se acabó el diálogo, genera esperanza de que hay un sector social muy potente que quiere enfrentar hasta las últimas consecuencias este gobierno. La vemencia con que describieron los temas, la vemencia y el enojo, con la bronca en la garganta de la situación que están viviendo, la descripción de esa situación. Sepan que su vivencia es nuestra vivencia, su bronca es nuestra bronca, su enojo es nuestro enojo y si hoy circunstancialmente estamos sentados acá y el día de mañana vamos a estar sentados en cualquier asamblea al lado de ustedes, es porque somos simplemente productores agropecuarios, ni más ni menos. Lo que nosotros le podemos decir es que el gobierno embarca es la actividad de la estación del gobierno nacional del sector agropecuario. Lo que más está preocupando a los productores agropecuarios es la discriminación que estamos teniendo. Tenemos la responsabilidad histórica de denunciar que este modelo económico y político nos va llevando a la bancarrota, que este modelo económico que hoy está presente nada tiene que ver con el modelo económico que se puso en marcha en el 2002. Luis Miguel, ¿cuáles son tus conclusiones después de esta asamblea? Bueno, es claro el enojo que hay en los productores, es claro la bronca que hay, es claro el pedido de los productores de ir rápidamente a medidas de fuerza, principalmente no comercializar soja o comercializar lo menos posible en esta campaña, en rechazo a las políticas del gobierno que tanto perjuicio le están haciendo a la producción nacional. Allí estaban los productores, Pehuajó, una de las reuniones, una de las primeras, pero va a continuar en esto. Sí, sigue, la que viene es el 2 de marzo en Roque San Peña, en Chaco. Y bueno, ¿por qué viene todo esto? Durante 2012, que recordemos que fue un año que empezó con una sequía feroz, el campo no fue recibido en todo el año por el gobierno, por más de que pidió diálogo y bueno, con todos los problemas que fue teniendo el campo, la verdad que no fue escuchado. Y no solo eso, sino que también recibió varios ataques, como por ejemplo fue la estatización del RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estivadores, que compartía junto con la UATRE, el gremio de Momo Venegas. Era un registro que era felicitado a nivel mundial, tenía muchas felicitaciones y premios. Muy aceptado por los trabajadores. Muy aceptado por los trabajadores también. Tenía un seguro por desempeño interesante. Totalmente. Siguió con el intento de confiscación del predio de la sociedad rural en Palermo, después también a la Federación Agraria se le quitó la administración del formulario 1116, que es un formulario, es un certificado que se entrega a los que presentan cereales en los acopios. Entonces, no solo no fue escuchado, sino que también recibió ataques directos el campo. Los síntomas que estamos viviendo no son buenos. La cosecha de trigo este año fue 27% menor que la del año anterior y ya la del año anterior no había sido una cosecha récord ni mucho menos. El año, ¿no? Sí, estamos por debajo de los 10 millones de toneladas, o sea, 9,5 llegamos este año. No le vamos a poder vender trigo a Brasil, nuestro principal comprador. Brasil va a tener que buscar trigo en Rusia. Los productores, además de la retención del 35% que tienen, por ejemplo, para vender soja, se les agrega la retención en cubierta, si querés, que es el dólar paralelo. O sea, al no reconocerse el verdadero valor que tiene el dólar, o sea, está recibiendo un dólar de 3,16 por la quita de retenciones, cuando el dólar en el mercado paralelo está valiendo como más de 7, 7,70. Sí, sí, es mucha, mucha diferencia, por eso intenta retener la conciencia hasta donde puede. Pero además, sí, los costos internos aumentaron un montón, la inflación hace que aumente salarios, aumente el costo de los insumos, todo eso no se reconoce. Mientras tanto, nuestros vecinos avanzan. Brasil tuvo cosecha récord este año. Paraguay aumentó las exportaciones de carne en un 50%. La Argentina la bajó en un 26%. Así que, bueno, ahí tenés las pruebas, ¿no? Gracias, Mechi. Bueno, un análisis cruel, duro, pero bueno, absolutamente realista de Mechi aquí en Nombres de Campos.